Hola amigos, hoy día vamos hacia otro personaje más de los Simpsons. Muy bien, continuemos. Muy bien, continuemos. Muy bien. 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 Como. Muy bien. Así. De esta manera. Vamos repasando el personaje. está en el lado De esta manera. De esta manera. De esta manera. De esta manera. Ya tenemos casi terminado nuestro personaje. De esta manera. 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 De esta manera.